En controles, Mauricio Arriaga, DJ. Si bailas con este ritmo gozarás con sabrosura, este ritmo lo hemos hecho pa' bailar. La,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la. El otro heel strong, vámonos todos, es merenguen, no merenguen. Es merengue, no merengue. Es merengue ni un merengue. Si tu bailas con este ritmo gozarás con sabrosura, este ritmo lo hemos hecho, va a bailar. Si tu bailas con este ritmo gozarás con sabrosura, este ritmo lo hemos hecho, va a bailar. Lo que pasa es que es la banda Loca, loca, loca Elvis Clasic Yo no hablo mucho, yo resuelvo Es merengue, no merengue Es merengue, no merengue Es merengue, no merengue, es merengue Es merengue, no merengue, es merengue Ahora sí, los dueños del suiz Porque se sepa Y entre la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y entre la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como figurín Por eso es que yo digo Que esta negra Tiene swing A mí me gusta ver Con la sabrosura Con la sabrosura Con que esta morena Mueve la cintura Y goza Que lindo Te invito a bailar el sosua Que no Vámonos que no va El baile del sosua Un baile que está de moda El baile del sosua Un baile que está de moda Agarra a su pareja Y no la deje sola La luna volcancita Brillando la balanza Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua El baile del sosua Un baile de maravilla El baile del sosua Un baile de maravilla Menea la cintura Como la prima mía Date otra voltecita Brillando bien la pista Y abajito se siente Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Quería que este es el baile del Sua, sua Sua, sua Sua, sua Sua, sua Sua, sua Si abajito se siente Ven0 La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Mauricio Arriaga, DJ No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar Me llamaron a mi casa pa' saber lo que pasó Y le dije no es mi culpa porque el disco se rayó El disco se rayó Con la mano en el piso y con la pompis pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompis pa' arriba Mauricio Arriaga, DJ Presidente del merengue, mami El abrazo, el abrazo El abrazo, el abrazo El abrazo, el abrazo, el abrazo Dicen que para el 2000 muchas cosas cambiarán Dicen que para el 2000 muchas cosas cambiarán Los hombres cuidan los niños, las mujeres a trabajar Los hombres cuidan los niños, las mujeres a trabajar El abrazo, el abrazo, el abrazo El abrazo, el abrazo, el abrazo Dicen que para el 2000 muchas cosas cambiarán Dicen que para el 2000 otras cosas cambiarán Pa' ver en la discoteca Pa' ver en la discoteca ya no tienen que pagar El abrazo, el abrazo Yo te aviso Dicen que para el 2000 muchas cosas cambiarán 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 Dicen que para el 2000 muchas cosas cambiar La única banda que toca Hasta ahora sucede, hasta ahora sucede Te ascendió, te ascendió Te ascendió, te ascendió, te ascendió Te ascendió, te ascendió Te ascendió, te ascendió, te ascendió Te ascendió, te ascendió Tristemente Madre, el 아니고 en el sueco de Guayaquil Te ascendió, te ascendió, te ascendió Al mambo, al mambo Esto es Llegó el poder del merengue a huyir. Llegó el poder del merengue a huyir. Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva. En la silla muy sencilla, en la silla muy seria. Y cuando pasó el tiempo, se hizo nada de gordo. En la galleta de ella es una usadora. A usadoras, 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 a usadoras. Hasta las 15, hasta las 15. A usadoras, a usadoras, a usadoras. La única banda que toca, hasta las 15 de la mañana. Con un gran talento hay mezclas. Mauricio Nara, DJ. Al mambo, al mambo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!